Este es el oro de los Andes. En diversas regiones de la sierra central del Perú existe una actividad ancestral que se desarrolla cada año. Para ello, nos vamos a Huancabelica, al distrito de Huachucuelpa, aproximadamente a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy es un día importante para esta comunidad, ya que desde muy temprano, cientos de comuneros se trasladan al lugar denominado Guanacopampa. Bien, acabamos de llegar al lugar denominado Guanacopampa y ya estamos aquí. Hemos recorrido un aproximado de 30 minutos, exagerando. Yo pensé que era más lejos, pero ya estamos aquí esperando a toda la gente. Hay una gran cantidad de personas del distrito de Huachucuelpa ya esperando a los demás autoridades, a la gente, para poder empezar con este chaco de vicuñas. Todos apoyarnos. Si falta personal, apoyarnos. Aquí es el punto de encuentro. Cuatro comunidades de los ocho que conforma este distrito, hoy están presentes, todos los comuneros, entre hombres y mujeres. Las autoridades dirigen repartiendo banderolas, material que se utiliza para amedentar a las vicuñas. Son aproximadamente siete de la mañana y los encargados de cada anexo dan la orden para ascender hacia la montaña. A más de una hora ascendiendo, a una altitud de unos 4.500 metros aproximadamente. Todos muy agotados, de cuesta arriba, pero firmes y con las ganas de llegar hasta el punto de encuentro. Los cuatro comunidades ya están divididos en diferentes sectores de la zona y aquí hacen un descanso y esperamos a que lleguen las personas que tuvieron un retraso. Bien, ya estamos en el lugar denominado Yanarangra y desde aquí vamos a empezar con el chaco de vicuñas. Ahora ya todos están listos, pero antes de empezar con la actividad, un encargado, como en cualquier faena, pasa una lista de todos los comuneros, con tal de asegurar su presencia. Otáñez Ramos, Javier, Otáñez Ramos, Miguel. Culminado de llamar a todos los participantes, nos dirigimos ya para arrear a las vicuñas. Estamos ya avanzando y por esta parte hemos encontrado la fibra de vicuña. Posiblemente aquí es el lugar donde duermen los animales. ¿Dónde está? Ahí está, como pueden ver. Suavecito, ¿no? Ya toda la gente, como pueden ver, me están ingrejando desde esta parte para seguir con todo el procedimiento. Así es que, vamos, nosotros también. Vamos a poner en fila, vamos a estrellar las banderolas y ahí vamos a seguir la vicuña. Ya desde acá empieza ya, todos en fila. Todos en fila. Es la parte de la vicuña, ¿no? Esa es por el mismo envejecimiento o porque algún puma o algún animal silvestre haya atacado. ¡Cierren arriba! ¡Cierren arriba! ¡Cierren arriba! ¡Cierren arriba! Gracias por ver el video. Casi unos 3 kilómetros arreando, todos los participantes hacen un descanso en esta loma. Desde aquí, ya es muy difícil que algún animal huya hacia atrás. Como pueden ver, ahí están todas las vicuñas, están escapando. Pues, de esta parte ya lo tienen encerrado a todas las vicuñas. Pues, hay que seguir arreando hacia abajo, porque ese es el objetivo, arrear todo hacia abajo. Ya otro grupo está al otro lado y ya no dejan el paso hacia el otro campo. Ahora, todos están unidos. Se sabe que desde aquí es más fácil el trabajo. Ahora solo toca esperar a que una autoridad dé a la orden y hacer el descenso de manera ordenada. Bien, ahora estamos acorralando a todos, pues, tenemos que esperar en esta cumbre hasta que una autoridad dé a las órdenes para poder arrear y llevarlos todos hacia abajo. Pues, estamos esperando. Estas vicuñas están tratando de escapar desde donde vinieron. O sea, quieren cruzar este cerro y irse hacia el otro lado. Pasaron unos 30 minutos de descanso y empezamos con el descenso, con mucha precaución, ya que la tierra es sumamente resbalosa y está totalmente prohibido adelantarse del grupo. Todos tienen que ir a un ritmo constante hasta llegar a la llanura, haciendo un embudo de personas de esta forma para acorralar a todas las vicuñas. Todo el esfuerzo valió la pena. Fueron más de 6 horas de arreo, pero logramos llegar hacia nuestra meta. Aquí nos espera personas especializadas para comenzar con la esquila. Son 2.000 vicuñas aproximadamente en este lugar denominado Guanacupampa, y desde aquí se extrae la fibra más fina del mundo. A unos 10 kilómetros se encuentra un lugar denominado Tejranjapampa. Son 10 de la mañana y las cuatro comunidades restantes ya están en camino. Son 3.000 vicuñas en este lugar. Tres días después nos desplazamos hacia otra tanda de vicuñas. Pues hace días atrás estaban haciendo el chaco al frente. Si ustedes pueden ver, hacia el otro extremo, al otro lado del cerro, allí. Y aquí es donde está la otra manada. Seguramente los comuneros ya están arreando todas las vicuñas. Así que nosotros también, con mucho cuidado, hay que esperar en esta parte de la zona. A lo lejos, se observa cientos de personas descender desde la cima de la montaña y muchas vicuñas tratando de huir de ellos. Aquí, geográficamente, es el más extenso. Y para agrupar a más de 3.000 vicuñas, se necesitan más cantidad de personas. Aunque el territorio es muy extenso, con cuatro comunidades unidas, es más que suficiente para arrear a todas las vicuñas. Y a casi muy cerca, unos 500 metros para la meta, toda la travesía era ardua y agotador. Pero aún así, logramos encerrar en un cerco de mayas. Ahora, los encargados del chaco empiezan con un ritual ancestral. Consiste en unir a dos parejas jóvenes, atándolos con tiras en el cuello. De la misma manera, emplean la hoja de coca, el yampu y el cañazo. Y asimismo, los nombra a cada uno macho y hembra. Y así contraen matrimonio. Desde ahora, estas dos parejas jóvenes están casados. Todo esto, con la creencia y finalidad de que en los próximos años se multiplique su especie y cada vez aumenten y crezcan sanos y fuertes. Nosotros aprovechamos la fibra y de esa forma tenemos ingresos económicos. Aparte de eso, esto es un festival para nuestra comunidad. En la comunidad de Huachocolpa estamos desarrollando casi 20 años. Entonces, aquí nuestros comuneros son expertos en hacer la captura, el esquí, el arreo de las vicuñas. Entonces, invitamos a todos los que nos están viendo que sean partícipes de esta actividad trascendental importante y ancestral. Ya que en Huachocolpa no solo tenemos las vicuñas, también tenemos aguas termales, tenemos montañas más altas de la región de Huancabelica, tenemos las lagunas más cristalinas, tenemos los ríos más cristalinos. Después de toda la ceremonia, Dan inició con la esquila, con sumamente cuidado y separando a los más pequeños y a los enfermos de la manada. De esta manera, logran extraer la fibra. No obstante, el proceso continúa. Esta vez, mujeres con trajes especiales quitan todas las impurezas y guardan el material embalado para luego enviar a su destino. La fibra de la vicuña es la más fina y la más cara del mundo, que tan solo un kilo puede llegar a costar unos 800 dólares aproximadamente en el mercado mundial. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube también! ¿Qué más les puedo decir? Agradezco a ustedes y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. ¡Saludos para todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!